¿Cómo te vas a hacer el castigo con uniforme? Ay, está bien. No me gustan los uniformes de la escuela. Hola, ¿qué pasa? Justo. Hola, te he puesto mochila, se me olvida. Lo bueno es que no se enteró, mamá, que tengo una F. ¿Cómo que sacaste, mamá? ¡Cúrrele! No es cierto, mamá. Ay, ya valió madre. Ahorita va a ver este... Bueno. Ay. Ay. Ay, ya valió la niña. Ay, ya tranquila. muy bien te poneremos el gorro entonces te poneremos esta de ranita y un gorrito muy bonito de ranita voy a hacer frío entonces ponte muy bien 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 ¡Gracias!